Esta es la vida real, parece fantasía, coño era madre, háblame que pasó la mía. Esto no es Hawái, la gente salvaje aquí. Si te descuidas, te dejas sin patines, quédate ahí hablón, cuento dos, llevo tres, vuelvo a dos. Dale tú, ay, pero me quedé pegado aquí, aquí. Mamá, no tengo real, carajo me robó, me dejó sin un coño. Mamá, qué malo es móvil, nunca caen las llamas, ni era al revés. Mamá, me persigue a donde voy, del sonido de las matas que ganieron. Mamá, no tengo amor, cuando menos te lo esperas. Voté en la última elección y tuve que pasar roncha, se jodió la máquina. TV's I, everybody, te quiere, me voy a quejar, si es que hay luz. Mamá, no tengo amor, no tengo amor. No quiero decir que un dólar vale más que mi sueño. No, no tengo amor. Ay, mira como todo se esconde a todos Pero tú, pero tú sigues ensuciando Tanto que criticas, debes empezar por ti Ingeniero, buhonero, el barbero de Apegui Ay, carajitas que solo saben mandar ping Y se preocupan si nadie les hace un retiro Me digo a todos, será que este es el ring Muévelo, muévelo, dame lo mío Es un ladrón, es culpa de los dos Corrupción, es un ladrón, esto lo cause yo Por huevo, es culpa, puto reggaetón Vergación, sobre reggaetón Maneto, venga el paneto ¡Oh, qué amor! No hay harina, no hay harina Mantenquilla ni arroz La leche tú, la consigues en España ¡Ay, aquí, aquí, aquí!